¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? Hay que dar vuelta, todo el mundo dice una cosa y la verdad que el Piojo dijo una cosa, cuando iba a depetear el penal, que cobrar el de aquí, que cobrar el de allá, la verdad que sí me molesta que él ande diciendo cosas que no son, porque uno cuando va a cobrar un penal, uno debe decirlo antes del partido o antes de un torneo, y él nunca, como se lo dije, la verdad hoy tuvimos la reunión aquí y se lo dije así, delante de todo, pero la verdad que no me gustó lo que él haya dicho. Pero él nunca dijo antes de un partido o antes de un torneo, nunca dijo nada de quién va a cobrar y el que estaba cobrando era yo y listo. Entonces yo agarré el balón y como delantero te digo quiero marcar y dije bueno, este en el momento pues dije le voy a pegar y quise cobrar, obvio, la fallé, es error mío, pero que él venga a decir otra cosa, la verdad que eso está mal. Como te digo, siempre lo, hasta ahora lo había cobrado yo y él nunca nos lo dijo como director técnico, sabes qué, va a cobrar el de acá, él nunca lo dijo. Y él obviamente sale y dice que es una indisciplina mía, creo que a ningún momento le ha faltado el respeto a nadie, ni es indisciplina lo que he hecho, así que él debe expresarse bien y ser más claro en sus palabras. Si él me hubiese dicho o hubiese dicho en delante de todo el grupo, antes de un juego, como se lo dije, en delante de mis compañeros, antes de un juego, antes del torneo, sabes qué, tú no vas a cobrar, la verdad lo acepto y que cobre otro está bien, yo no tengo por qué enojarme ni nada. Pero él me pone en delante de toda la gente que yo desobedecí, que soy indisciplinado y bueno, veo los Twitter y bueno, todo el mundo me tiene como el peor ahora. Yo se los dije hoy a todos mis compañeros y se lo dije a él en delante de todos, que debería ser más sincero en decir las cosas que yo no debería haber cobrado, que debería haber cobrado tal, pero eso se lo dice antes, no en la calentura de un juego. Sí, creo que cuando fallas un gol, un penal, ahora todo el mundo te ve como el peor, no existes, ¿no? Pero cuando haces un gol, pues tú sabes todo lo contrario, eres el mejor en todo. Así estoy, tú sabes que mi idea es como delantero hacer muchos goles, pero aparte de todo eso, que el equipo ande bien, que alcance cada partido para sumar de a tres, que se hagan las cosas bien para ir a la liguilla y estando ahí, como te dije, el objetivo siempre es pensar ahí en un campeonato que es lo ideal. ¡Gracias!